Muy buenas tardes querido pueblo ecuatoriano empecemos y atención la entrevista de Luisa González y del expresidente Rafael Correa está dando mucho de qué hablar y es que se abordaron temas de vital interés para el país, salud, educación y bienestar social son los ejes que mantienen en vilo a Rafael Correa y a toda la revolución ciudadana como destruyeron la patria por la maldad dejaron que el gobierno se ha infestado por narcopolíticos y se callaron destrozaron ministerios recortaron gasto público descuidaron las escuelas y nos quitaron la tranquilidad de poder vivir en paz en este país hoy ecuador ya no es ni la sombra de lo que solía ser hace unos pocos años y es que los únicos que mantienen en pie a esta república son los trabajadores ecuatorianos quienes a pesar de los robos que sufren a diario sacan fuerzas de donde ya no existe la esperanza por su parte los ricos se quejan del pago de impuestos porque sus mentes están encerradas en una burbuja aplauden el libre porte de armas creen que están a salvo de la delincuencia con sus guardaespaldas y sus armas y por cierto un pobre jamás podría comprarlas las condiciones económicas de este país a continuación escuchen la entrevista recuerden que la verdad no será libres la grabación moral ha llegado a tal nivel las pérdidas de decencia la falta de sangre en la cara que conociendo ese informe león de troya sabiendo lazo que era su gobierno que estaba infiltrado por narcotráfico quisieron endejarnos a nosotros la narcopolítica que habíamos destruido radares a propósito que habíamos dado espacios del territorio nacional para el narcotráfico es decir no existe policía no existe fuerzas armadas existen periodistas y se puede dar territorio nacional para el narcotráfico pero esas estupideces la repitieron una y otra vez sabiendo conociendo ese informe y sabiendo que eran ellos los infiltrados por narcotráfico realmente escandaloso lo que hemos vivido nosotros compramos radares para compartir esa delincuencia pero quieren hacer creer que antes existían radares con nosotros no existían existían radares como destruyeron todo cómo destruyeron todo como le robaron a nuestra gente sus obras, sus sueños, sus derechos. Hoy nos acompaña en este programa la futura Presidenta de la República de Ecuador, la primera mujer que será electa en las urnas para la presidencia, nuestra querida compañera Luisa González. Bienvenida, Luisa. Gracias, Presidente, por esta entrevista. Lo que estábamos escuchando ahorita dice cómo se siente caminar con seguridad, libre, y eso nos quitaron, la libertad. Sin seguridad no hay libertad. La seguridad es un bien mayor para la sociedad. De ahí surgen muchas otras cosas, entre ellas la tan cacareada libertad de los neoliberales. Por su fundamentalismo destruyeron todo el sistema de seguridad y no caer en el Estado. ¿Y ahora de qué libertad nos puede hablar si no se puede salir ni siquiera tranquilo a la calle? ¿Recuerda usted cuando nos decían queremos libertad, tenemos un gobierno opresor, necesitamos ser libres? Hoy no somos libres, Presidente. El 11% de los robos son a domicilio. Es decir, ni en tu casa estás libre. Un gobierno opresor es el que los obliga incluso a pagar impuestos. Imagínese que falta respeto a los que siempre evadieron impuestos. El que los obliga a tratar humanamente, legalmente, a sus trabajadores, a los cuales explotaban, aplastaban. El que los obliga a responsabilizarse de sus expresiones. No dijeron que no había libertad de expresión y se podían quejar todos los días de aquello, demostrando exactamente lo contrario, pero tenían que ser responsables, como en cualquier parte del mundo, de lo que decían. Yo quisiera que ahora nos hablen de libertad. Cuando no podemos salir de nuestras casas, cuando nosotras las madres nos quedamos con el amén en la boca, cuando nuestros hijos salen a la calle, cuando les pedimos que regresen rápido, que no estén en la noche, que no salgan, los comercios cierran temprano, la economía se paraliza con la inseguridad. No hay libertad. Ahora sí no hay libertad. Y en la salud tampoco tienes libertad. ¿Por qué? Porque no eres libre de escoger dónde hacerte atender. ¿Quién te garantiza la salud? Porque no puedes, no tienes cómo pagarte las medicinas y el sistema de salud también lo quebraron. Bueno, libertad es un concepto que a la izquierda es disputarse a la derecha. Siempre nos hablan de libertad. Nosotros hablamos de justicia. Para mí la justicia precede la libertad. Para ellos la libertad a los sumos igualdad de derechos formales. Que todos puedan leer los libros que quieran. Perfecto. Y si a la gente no la alfabetiza o no tiene dinero para comprar los libros, ¿de qué te sirve ese derecho formal? Se requieren capacidades básicas para poder ejercer los derechos. Y eso es justicia. También para ellos libertad es la no intervención. Derechos formales. Todos somos iguales ante la ley. Aunque unos están en azotea y otros en el subterráneo. Y que nadie se meta. Es decir, que el luchador de 300 kilogramos aplasta el de 50 kilogramos sin árbitro. Para nosotros la libertad es que nadie te domine. Que nadie te explote. Y para eso se requiere justicia. Y para eso se requiere acción colectiva. Para que todas y todos tengamos capacidad de base. Y para que todas y todos tengamos igualdad de oportunidades. En todo caso, por falta de acción colectiva se destruyó la seguridad. Y hoy no tenemos nada. Ni siquiera la tanca caridad de libertad de los neoliberales. Pero mire quiénes son libres, presidente. Antes los ciudadanos éramos libres. Porque fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Hoy día tienes a la policía inmovilizada. ¿Y por qué le digo inmovilizada? Nosotros compramos 3.500 vehículos aproximadamente. Un poco más. Cerca de 4.500 motos. Un sistema EQ911. Todo esto lo destrozaron. La policía no puede salir a patrullar. Porque si no, por un lado no tiene vehículos. Si se los tiene, no tiene combustible para poner esos vehículos. No llegan. Llamas al EQ911. No tienen las cámaras. No tienen cómo transportarse. No tienen dónde sentarse siquiera. Destruzaron el sistema de seguridad. ¿Y qué pasa con la delincuencia? No tienen quien reaccione frente a la delincuencia. Ellos sí están movilizados. ¿Quiénes también están inmovilizados? Nosotros, los ciudadanos. Por el temor de que haya un gobierno totalmente ausente, sin una política de Estado, sin un liderazgo, sin quien conduzca y nos oriente hacia un país seguro. Le redujeron el presupuesto a la Policía Nacional. Cuando nosotros le dimos dignidad, les casi triplicamos el sueldo. Hoy día le han otorgado a Guayaquil cerca de 1.600 efectivos policiales. ¿Sabe usted cómo están tratando esos policías? Están pasando el sombrero, como se dice comúnmente, a la empresa privada. Les están pidiendo a los alcaldes y a los prefectos que les pongan un colchón, que les den una comida, sin dignidad. Entonces a nuestra policía, a los que tienen que cuidarnos, los tienen inseguros. Pero ¿quién sí está seguro? La delincuencia. ¿Y quién hoy día no tiene libertad y está preso? Los ciudadanos. Ojalá, y perdóneme que utilice palabras algo fuertes, pero indigna lo que ha pasado, indigna realmente. Bueno, yo he sido protagonista de aquello, de lo que se construyó, entonces indigna y duele mucho más, porque sabemos cuánto costó construirlo y cuán fácilmente esta gente con su maldad lo destruyó, pero ahora nunca más acepten la prostitución de palabras tan sagradas como la libertad. Entendamos que para ser realmente libres, debemos actuar en conjunto. Para ello la acción colectiva, pagar impuestos, acción del Estado, recursos públicos, es atentar contra la libertad individual. Esa acción colectiva es igual o más importante que esa acción individual y para que todos tengamos, al final del día, más libertad. Debemos actuar con sentido de comunidad y eso es una de las cosas que se ha destruido en los últimos años. Para ser verdaderamente libres nos tienen que garantizar los derechos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la movilidad interna, porque estamos inmovilizados. El derecho a la seguridad. La seguridad es una obligación del Estado. ¿Qué se propuso? Libre porte de armas. Es decir, el gobierno no asume su responsabilidad de darnos seguridad y de pasar de un derecho lo quieren convertir en un privilegio. ¿Quién puede portar un arma? ¿Quién tiene acceso para comprarla? Pero si ni siquiera hay empleo. Es decir, sálvese quien pueda. Bueno, esa es una psicopatía social de nuestras élites, créame. Yo he estudiado eso y ya no encuentro más respuesta que una psicopatía, es decir, una enfermedad psicológica. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos, destruyen lo público, destruyeron el sistema de seguridad público y venden sus propias soluciones. Porte de armas, cuando el gran quiebre en seguridad fue cuando prohibimos el porte de armas. Es mucho más fácil prohibir el porte de armas para delincuentes, para todos, que cada quien que adquiera su arma, entre ellos los delincuentes. Y como usted bien dice, los pobres no van a poder comprar armas, ¿no? Pero, en todo caso, libre porte de armas, contratación de seguridad privada, al final van a tener menos seguridad, ¿no? Pero se sienten más poderosos. Y se convierten en un privilegio, ¿no? Ese es el objetivo de nuestra élite, se sienten más poderosos. Se diferencian del resto. Objetivamente, van a tener menos seguridad. Para ellos, para su familia, para sus empresas. Pero, ¿qué poderoso soy? Porque tengo un arma al cinto y porque tengo mis propios guardias de seguridad. Entonces, es una psicopatía. Es una psicopatía. Les gusta el poder, les gusta sentirse dominante, les gusta la verticalidad. Sin ver el resultado final, que cuando se prohibían las armas, cuando todos cumplían su deber, cuando se respetaba lo público o se pagaba impuestos, todos gozábamos de mucha mayor seguridad, mucha mayor libertad, de mucho mayor bienestar. Y ahí vamos al punto, ¿no? Armar. Con armar a la población o solo armar a la fuerza pública, no construimos seguridad. Y a mí me preguntan siempre, ¿qué es lo primero que va a hacer Luisa González? Es que no es solamente un arista en la que tengo que enfocarme. Son varias. ¿Cómo construyes seguridad? Seguridad no solamente construyo aumentando presupuestos, aumentando policías, armando a la policía. Seguridad construyo garantizando también que las causas generadoras de esa violencia y de esa delincuencia sean mitigadas, empiecen a bajar. Cuando aumenta desempleo, cuando aumenta pobreza, aumenta delincuencia. Entonces el sentido común me dice que tengo que bajar desempleo y que tengo que bajar la pobreza. Para la delincuencia común, pero innegable que existe crimen organizado. En todo caso, una gran diferencia es que mientras los otros prometen, nosotros ya lo hicimos. Pero es lo obvio, recuperar las políticas que nos pusieron como el segundo país más seguro de la región y de continuar la tendencia hubiéramos sido el primer país. Ahora, eso que usted dice, sobre todo desarrollo humano, empleo, reactivación económica, contribuye a disminuir la delincuencia común, el desesperado que sale a asaltar porque no tiene trabajo. Pero es innegable que en los últimos años se ha posicionado en Ecuador el crimen organizado. Alguien dirá, siempre ha existido crimen organizado y en todas partes existe. Sí. Por ejemplo, la famosa mafia albanesa envía la droga a Europa, quiere decir que hay mafia albanesa en Europa. ¿Cuál es la gran diferencia? Ha infiltrado al Estado. Que nadie se engañe. ¿Saben cuántos albaneses hay en Ecuador? 160. Porque ustedes lo escuchan hablar y la culpa es de Correa, que va a entrar 100.000 albaneses. 160. ¿Cómo no va a poder identificar a los jefes de la mafia? El problema es que está implicada la policía. Y altos mandos de la policía y altos mandos de la Fuerza Armada. Eso es lo verdaderamente grave. Eso es lo verdaderamente inédito en nuestro país. Que el crimen organizado ha infiltrado al Estado. Y en eso ya hay un informe, ¿no? Un informe hecho en conjunto entre la policía del Ecuador, la policía del Reino Unido y de Estados Unidos. El informe León de Troya, que llevó al proceso de sanción al presidente Guillermo Lazo y por el cual él decretó la conocida muerte cruzada. Pero también el hablar de esa delincuencia que se toma el Estado. ¿Qué hizo el Estado? Ocultaron un informe. ¿Qué más hizo el Estado? No tomó acciones en cuanto a la delincuencia organizada. ¿Y cómo nos deja a nosotros? Presas de la delincuencia. Presas de la delincuencia y con la inseguridad y la falta de libertad de los ecuatorianos. ¿Qué queremos? Un país libre. Que la gente sepa realmente apropiarse del concepto de libertad que parte de garantizar los derechos que están en la Constitución. Y que tenemos que trabajar también en la inteligencia. ¿Dónde están las unidades de inteligencia que la tiene el gobierno central? No están funcionando. ¿Qué pasa en las cárceles? ¿Por qué los presos tienen armamento de corto y largo alcance en una cárcel? ¿Quién maneja la cárcel? El presidente de la República a través de su secretario, de la SNAI. ¿Y entonces por qué? Si a la cárcel de la Tacunga no puede entrar con aretes, con cordones en los zapatos, entra todo este armamento. Pero la degradación moral ha llegado a tal nivel, la pérdida de decencia, la falta de sangre en la cara, que conociendo ese informe de León de Troya, sabiendo el lazo que era su gobierno el que estaba infiltrado por el narcotráfico, quisieron endilgarnos a nosotros la narcopolítica. Que habíamos destruido radares a propósito, que habíamos dado espacios del territorio nacional para el narcotráfico, es decir, no existe policía, no existe fuerza de armada, no existe periodista, y se puede dar territorio nacional para el narcotráfico. Pero toda esa estupidez se la repitieron una y otra vez, sabiendo, conociendo ese informe, y sabiendo que eran ellos los infiltrados por el narcotráfico. Realmente es escandaloso lo que hemos vivido. Nosotros compramos radares para combatir esa delincuencia moralizada. Pero quieren hacer creer que antes existían radares y con nosotros no existían. No había radares. Existían radares. Y el radar que había en la frontera lo mueven a mi provincia, a Montecristi, al siguiente día dañado el radar. La frontera norte, tremenda frontera caliente. Y ahorita ese radar está dañado, sigue dañado, no han tomado medidas y no lo han reemplazado. Entonces sí es importante partir de esto. Radar que nosotros compramos. Radar que nosotros compramos. Pero todavía son tan discredos en decir que nosotros no pusimos radares. Dejamos al país con el sistema de radares tal vez más completo y más moderno de toda América Latina. La Fuerza Aérea estaba encantada con el sistema de radares. Y ojo. Si no, demoramos un poco. Porque primero intentamos con tecnología china y falló. Pero luego contratamos radares españoles de primer nivel y funcionaron. Y desde el 2016 tenemos un sistema completo de radares. El problema es que, como le decía, lamentablemente en el 2017 el crimen organizado infiltró el propio Estado. Que nadie se engañe. ¿Recuerda cuando hablaban del gasto público? De sobre endeudamiento de un país que excedía en el gasto público. También era mentira. Manipularon las cuentas cuando tuvieron que firmar el acuerdo con el Fondo Monetario. Tuvieron que transparentarla. Y se verificó lo que siempre dijimos. Que nosotros llamamos al país con 38% de coeficiente de PIB. Sin consolidar. Porque consolidar es mucho menos. Y es la forma correcta de hacerlo. Cuando dijeron que habíamos dejado el 60%. Esto era mentira. 38% de deuda en porcentaje del PIB. Pero con una alta inversión pública en universidades, en hidroeléctricas, en escuelas, en hospitales. Es que hay otra manipulación muy fuerte. El verdadero déficit fiscal que se entiende como falta de ahorro. Debe ser contabilizado antes de la inversión. Porque la inversión no es gasto. Como su nombre indica es inversión. Pero es una trampa ideológica en las cuentas nacionales. Incluirlo como parte del gasto. La inversión no es gasto. Pero ¿a qué quiero llegar? Y sin ese gasto en inversión, sin esa inversión, tenemos superado y tenemos ahorro fiscal. ¿A qué quiero llegar? A que nos dijeron que estábamos sobreendeudados. Y que había un exceso de gasto público. Y yo quiero que los ciudadanos concienticen en este momento qué era ese supuesto gasto público que en realidad era inversión. Era la seguridad de poder caminar por las calles. Era que los policías tengan triplicado su sueldo para que ellos salen por una parte a patrullar y cuidar a la población. Pero por otra, su familia queda bien. Porque sus gastos están cubiertos. Porque tienen un salario digno. ¿Qué más era ese supuesto gasto público? Los vehículos en los que los policías iban y atendían rápidamente una llamada ciudadana. El ECU 911. El hospital donde era atendido un ciudadano. Donde ese niño con cáncer recibía un tratamiento digno. Donde el enfermo de un problema renal recibía diálisis. Donde nuestros hijos recibían una beca para las mejores universidades del mundo. Y dijeron exceso de gasto público. Y hoy día, cuando no hay educación, cuando no hay seguridad, cuando no hay medicinas en los hospitales, cuando no hay inversión en deporte, en arte, en cultura, les decimos, ciudadanos, ustedes se dejaron engañar. Y les dijeron que excedíamos en el gasto público. No. Eso jamás fue gasto público. Eso fue invertir en ustedes. Eso fue darles dignidad. Eso fue darle acceso a la salud, a la educación, a la seguridad de caminar por sus calles. Y de no quedarnos las madres con el amén en la boca cuando nuestros hijos salen. Pero así se haga gasto corriente. Para que funcione el Estado. Se requiere un Estado, una sociedad moderna. Se requiere un funcionario público bien pagado. ¿Cuál es tal vez la mejor inversión? Contablemente va a ser gasto corriente. Conceptualmente probablemente la mejor inversión. Pagarle mejor a los maestros. Pero eso es un sueldo de salario. Sueldo de la burocracia. Funcionario público. Gasto corriente. Superemos esos estigmas. Superemos esos primitivismos. Hay que hacer lo que se necesita para sacar adelante al país. Y sin seguridad no saldremos adelante. Sin educación de calidad no tendremos desarrollo. Pero volvamos al tema seguridad Luis. Perfecto. La delincuencia común que ha crecido brutalmente. Que el asalto, el robo a domicilio. Se combate con desarrollo humano. Leyes fuertes por supuesto. Sanciones fuertes. Pero desarrollo humano. Reactivación de la economía. Generar empleo de calidad. Pero el crimen organizado ya es más complicado. Está dicho. Se requiere inteligencia. Desmantelaron la inteligencia. Son ellos las que utilizaron para perseguir a sus opositores políticos. Eliminaron la inteligencia en las cárceles porque están repletos de corrupción. Nosotros tenemos inteligencia en las cárceles. Para anticiparnos lo que querían hacer las mafias cuyos líderes estaban presos. ¿Por qué no los ponen? Porque todo está corrupto. Los filtros para cuando ingresan en el armamento. En todo caso. Crimo organizado es inteligencia, alta tecnología, coordinación internacional. Pero el problema es que en Ecuador se ha tomado el Estado. O parte del Estado. ¿Qué piensa hacer al respecto? Bueno, ahí hay que hacerlo como usted dice. En conjunto. Si ya sabemos que hay una mafia albanesa. Si ya sabemos que hay mafia internacional. Primero el Estado tiene que volver a tomar el liderazgo. Usar la tecnología que tenemos. Y si no, pues invertir en tecnología. Y actuar coordinadamente con los demás Estados. Que lo han hecho. Pero los informes han quedado ocultos. Hay que volver a retomar esa actuación en conjunto con los países que correspondan. Que prefiero no mencionar uno a uno en este momento. Y fortalecer el tema tecnológico. Con determinación. Con capacidad. Pero no puede quedar de lado con tecnología. La Policía Nacional tiene elementos muy bien capacitados. El problema es que ha sido postergado por los politiqueros que apoyan todo lo que hacía el gobierno de Lazio y de Moreno. Sobre todo para perseguir a nosotros. La Policía Nacional tiene elementos muy bien capacitados. Nosotros tenemos tecnología. Incluso laboratorios criminalísticos. Muchos instrumentos para que puedan combatir toda clase de crímenes. Los laboratorios están deteriorados, presidente. No han actualizado siquiera los sistemas. No están funcionando. Pero Luisa, combatir el crimen organizado es jugarse la vida. Así es. No teme por su vida. Les digo que mi familia se preocupó en un primer momento. A veces uno no se preocupa por uno, sino los demás. Mi familia se preocupó. Pero yo les digo. Nosotros somos tres. Mis dos hijos y yo. Afuera hay millones. Afuera hay más niños. Josué me dijo en su momento. Mi hijo tiene nueve años. Pero me dijo, mamá, Ecuador es muy inseguro. Vámonos a otro país a vivir. Y es muy duro que un niño de nueve años te diga que migres. Y yo le dije, mi amor, aún tenemos opción de recuperar este país. Nosotros somos tres. Afuera hay millones. Y si podemos hacer algo, lo tenemos que hacer. Mamá tiene el conocimiento. La tecnología la tiene en el Estado. El presupuesto está ahí, pero no lo utilizan. Y las vidas que se pierden, no podemos ser indolentes. Hay que asumir este rol. Y este riesgo, si hay que correr, lo corremos. Pero hay que sacar a Ecuador adelante. Ya lo hicimos una vez. Y lo volveremos a hacer. En todo caso, destrozaron la institucionalidad de seguridad. Claro. Desarrollo humano es importante. Inteligencia es importante. Tecnología es importante. Pero también tiene una institucionalidad. ¿Qué significa? La organización. La planificación. Y todo lo destrozaron. Ministerio de Corregión de Seguridad. Que coordinaba todos los aspectos de seguridad. Porque policía debe marchar coordinadamente con Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas incluso con Ministerio de Educación. Con Cancillería. Por el aspecto migratorio. Por el aspecto de deportaciones. No se imaginan cuántos elementos involucran una visión integral de la seguridad. Pero desbarataron al Ministerio de Corregión de Seguridad. Que tenía hasta las comisiones binacionales de frontera. Las CombiFront. Coordinando con Colón. Eliminaron al Ministerio de Justicia. Encarregó las cárceles. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Al Ministerio de Interior. Encarregó a Policía. Convertió en el Ministerio de Política. Parale todo el poder. La Paloma que reparto hospitales. Nos persigue, etc. Y destrozaron la seguridad ciudadana. Pero no se queda ahí. Usted recuerda cuando le decían Correa se toma todos los poderes. Porque se sentaban los poderes del Estado a tratar un problema grave. Correa se toma la justicia. ¿Qué era esa justicia? Los gabinetes de seguridad. ¿Cómo se hacían los gabinetes de seguridad? Ministerio Coordinador de Seguridad. Estamos hablando del Ejecutivo. Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas. Ministerio del Interior con la Policía. EQ911. Pero adicionalmente, la función de justicia. Consejo Nacional de la Judicatura. Corte Nacional de Justicia. Fiscalía General del Estado. Todos sentados en una misma mesa. Hasta gobiernos locales. Que tienen que ver mucho con seguridad por los parques, espacios públicos, iluminación, etc. Entonces, no era tomarse otras funciones. Era actuar en coordinación. ¿Qué pasa ahora? A usted le dicen la policía detiene a un delincuente. La fiscalía no formula cargos. Y el juez, obviamente, lo deja libre porque no hubo formulación de cargos. Entonces, como Estado, tienes que sentar en la misma mesa. Ejecutivo y función judicial. Si es necesario, también la legislativa. ¿Para qué? Para ver dónde está el problema. ¿Por qué dejaron libre a ser delincuente? ¿Por qué no formularon cargos? ¿Por qué el juez sentenció así? Y también detectar cuáles son los malos elementos. Y tomar acciones inmediatas. Es decir, el liderazgo del Estado. Pero lo llamaron interferencia en otras funciones. Hoy, nosotros vamos a retomar eso. En cuanto ganemos las elecciones, vamos a sentarnos con todos los poderes del Estado y decir, señores, aquí hay un problema y hay que resolverlo. ¿Dónde está el problema y cada quien asumir su rol? Si la fiscalía no formuló cargos, ¿por qué? ¿Y quién está al frente? Y ver que se cumpla con su rol, que es el de analizar el delito. Es que esas son otras de las distorsiones con las que la prensa corrupta, los enemigos políticos tan irresponsables, quieren envenenar el corazón y la mente, sobre todo de los jóvenes. Una mala entendida independencia de poderes. ¿Creen que independencia de poderes es darse la espalda entre poderes, no conversar? No. Independencia de poderes, poder ejecutivo, por presidente de la república que sea. Yo no puedo llamar a un juez para decirle declarar culpable o inocente a tal persona. Inicie el juicio para tal persona. Que ahora sí pasa. Por supuesto. Es que también la hipocresía es terrible. Los que más hablaban de democracia, respecto a la libertad de expresión, derechos humanos, son los que los aplastan todos los días. Son los grandes hipócritas. En todo caso, cualquier ciudadano, empezando por el presidente de la república, tiene el derecho hasta el deber de decirle a un juez. Oiga, apúrese. Lleva tres años en este caso. Decirle a la consejería de captura, oiga, la policía captura delincuentes y al día siguiente están fuera. Pero cualquiera. Y no se entiende. Cualquiera puede decidir su derecho. Porque es derecho de todo un sistema de justicia eficiente. Otra cosa es decirle al juez, usted tiene que declarar culpable o inocente, presionar a legisladores repartiendo los hospitales, dándoles cargos, etc. Interferir en la independencia de la asamblea para que no me fiscalicen, comprar conciencia. Eso sí es corrupción. Pero entendamos, independencia de los pueblos del Estado. No es que los pueblos del Estado tienen que hacerse la espalda. Es que uno no puede interferir en las decisiones inherentes a cada poder. Pero debemos marchar coordinadamente. Porque es un solo Estado, una sola sociedad, un solo pueblo. Dicho sea de paso, alguna vez yo dije, como presidente de la república soy el jefe de Estado. ¿Cómo me distorsionaron eso? Eso lo dice la Constitución. Te dijeron que quería ser el jefe de la función judicial, de la asamblea. No soy tan estúpido. Busquen cuando se ha hecho una tontería así. Lo que sí se dijo es que el presidente como jefe de Estado tiene que responsabilizarse por los errores de otras funciones. Si no hay administración de justicia a tiempo, una transnacional no demanda de una intervención internacional. Y el que paga no es el juez que no administró justicia. El que paga es el poder ejecutivo. Entonces, por eso se dijo, tenemos que coordinar. Pero eso no es solo un derecho del presidente. Es un deber y un derecho de cualquier ciudadano exigir, en este ejemplo, una administración eficiente de justicia. Bueno, eso lo vamos a retomar. Hay que sentarnos y trabajar en conjunto. Y haré el llamado público, además, para que quede claro y que sea transparente, de que nos sentemos todos los poderes del Estado. Si hay que reformar una ley, en esa mesa tiene que estar sentada la función legislativa. Tiene que estar sentada la función judicial. Para ver qué es lo que está pasando, cómo están fallando los jueces, si es en derecho o no. Y si hay malos elementos, que el Consejo de la Judicatura tome acciones que no las están haciendo. El ejemplo que le di es real. Revisen cuántas centenas de millones de dólares se han perdido. Se llama negación de la justicia. Como demoran tanto tiempo los juicios, nos llevan a tribunales internacionales, nos ganan allá las transnacionales. Y es el poder ejecutivo que tiene que pagar con plata de todo el pueblo ecuatoriano por las omisiones del poder judicial.